Nadie es eterno en el mundo. Él mismo lo cantó tantas veces, pero el amanecer de este sábado, su popular salsa tomó triste sentido cuando se supo de su fallecimiento a causa de un posible infarto, quedando este amanecer navideño sin su gallo salsero por excelencia. Tenía 65 años, conocido como el gallo salsero, Tito Rojas fue popular en República Dominicana, Puerto Rico y otros tantos países por temas como Siempre seré, Señora de Madrugada, Usted, Condéname a tu amor por mujeres como tú, entre otras. Horas antes de morir, estaba invitando a su público a ver su canal de YouTube, donde compartió el día de Nochebuena un especial navideño de manera gratuita. Fue su último regalo para su gente. El artista puertorriqueño murió en una residencia en el barrio Texas de Humacao, municipio en la costa este de Puerto Rico. Indicó Jessica Rojas, una de las hijas del cantante, confirmó el deceso a la emisora musical de radio Salzone. El periódico El Día reseñó que la policía registró una llamada a las 12.30 de la madrugada de este sábado para atender la situación de salud del cantante. Paz a su alma. Si te gustó este video, suscríbete y dale like.